El candidato presidencial francés independiente, Emmanuel Macron, ha anunciado este sábado su intención de recuperar el servicio militar obligatorio que tendrían que prestar los y las jóvenes durante un mes y en los tres meses siguientes a cumplir los 18 años. Macron ha anunciado que esta iniciativa será tramitada como ley a finales de este mismo año si finalmente es elegido presidente en las elecciones de abril y mayo. El exministro socialista ha realizado el anuncio durante un acto en París para presentar sus prioridades políticas de defensa que ha sido recogido por el diario francés Le Figaro en su edición digital. Las encuestas sitúan a Macron como favorito para ocupar el Palacio del Eliseo ya que lo sitúa en cabeza para la primera vuelta junto a la ultraderechista Marie Le Pen. Ya en la segunda vuelta Macron derrotaría por un amplio margen a Le Pen según todos los estudios demoscópicos.